Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Multimedia 7. Este es un programa de Suéltalo Aquí. Y aquí soltamos información de espectáculos que otros callan. Les quiero compartir que, bueno, con todos estos ajustes que hace Televisa, cancela exclusividades, pues sus talentos se han estado moviendo a otras televisoras. Y el caso está muy claro porque se los voy a soltar. Zuri Avega hoy por hoy tiene una propuesta de trabajo en Telemundo. Televisa le quita la exclusividad y ella, evidentemente, recordemos que mi marido tiene más familia, decide ya no terminar el proyecto con el productor Juan Osorio y aceptar nuevos conceptos, nuevos proyectos en donde la hagan evolucionar y crezca como actriz. El claro ejemplo es que Telemundo se acerca con ella y quiere hacer una serie. Están en negociaciones para que este 2019 lo pueda hacer y lo pueda hacer muy bien. El tema aquí que le ha preocupado a Zuri Avega es que su hermana Marimar Vega anda sin trabajo en México. Entonces las hermanas Vega están viendo la posibilidad, pues, de cambiar de país, de irse a vivir a Estados Unidos y aceptar los nuevos proyectos para el 2019. Considero que son dos jóvenes muy talentosas que evidentemente pueden sacar mucho partido en nuevos proyectos, pero también es importante saber negociar y es muy importante saber en dónde están paradas para que su imagen pública crezca y no retroceda después de estos proyectos, principalmente de Zuri Avega, de ser protagonista de una telenovela, hoy siendo una de las más exitosas en Televisa, ¿qué va a pasar con ella? ¡Ojo, chicas! Es muy importante evaluar los proyectos para saber en dónde están, pero hoy se la suelto. Zuri Avega es probable ya está a dos pasos de firmar la serie en Telemundo y la veremos en este nuevo canal. Yo ya se los solté y aquí tenemos la información de espectáculos. Si ustedes me quieren seguir y los invito, por supuesto, a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter soy apalaciosreal y para que te interese toda la información de nuestro programa en espectáculos, suéltalo-bajo aquí, dale click a la campanita, suscríbete y estate al pendiente de la información que tenemos en este programa y principalmente en todo el canal porque te vamos a sorprender. ¡Hasta la próxima!